Atención, usted sufre de problemas de la difumisión sexual, B-Natural es la solución, ya que con sus nuevos productos naturales están ayudando a muchas personas a nivel mundial. Todas las personas sabemos que debemos cuidar nuestra salud, y qué mejor que hacerlo con productos 100% naturales. Llame ahora mismo y resuelvas problema de impotencia sexual, eyaculación precoz con nuestros productos 100% naturales. Ordenes ahora mismo B-High Sex, el B-Low Sex, y de regalos venga, B-Magraz. Amigos y amigos, sean todos ustedes bienvenidos a WOW, su programa de nuestro podcast. Se llega a ustedes cortesía de Harro Café de Miami, usted que está en la ciudad de Miami, puede ir a visitar Harro Café en Bayside, la verdad que va a pasarla muy bien. Bueno, quiero desde ya, mis amigos, invitarlos a que nos visiten a través de Bocaranda.net, Bocaranda.net y que nos suscriban a través de Bocaranda Steve, arroba, ya. Vamos a ver un gatito, mire, es que los animales son curiosos, pero el gato, definitivamente, no hay un igual al gatito. Y, por supuesto, para ello, se lo vamos a comprobar. Vamos a ver este gatito, que es muy simpático, y que juega con nada menos y nada más que una poceta. Vamos a ver este gatito, que es muy simpático, y que es muy simpático, que es muy simpático, y que es muy simpático. ¡Gracias! 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 ¡Voy a vender un montón! No. Usted no va a vender nada porque usted no está nada motivado. Usted, Fonseca, es el típico mierda que no sería capaz de vender un puto helado en una puto excursión de niños. ¡No, señor! ¡Voy a vender mogollón! ¿Estás seguro, mierda de mierda? ¡Sí, señor! ¡Voy a vender mogollón! ¡Yo te oigo! ¡Voy a venderlo todo! ¡Dilo con un par de hue... ¡Voy a venderlo todo! ¡Más alto, Fonseca! ¡Voy a venderlo todo! ¡Con un par de c***es, Fonseca! ¡Voy a venderlo todo! ¡Muy bien! ¿Y vosotros qué vais a hacer hoy? ¡Vamos a venderlo! ¡No soy yo! ¡Vamos a venderlo! ¡En pie! ¡En pie, hijos de la c***ísima! ¿Qué c***es vais a hacer hoy? ¡Vamos a venderlo! ¡Más alto! ¡No soy yo! ¡Venga, saldadme! ¡Saltadme! ¿Qué vais a hacer hoy? ¿Qué vais a hacer hoy? ¿Qué c***es vais a hacer hoy? ¿Qué c***es vais a hacer hoy? ¡No soy yo! ¡Saltadme! ¡Saltadme! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Muy bien, señores. Eso es lo que yo quería oír. Y nada más desearles que tengan un muy buen día de ventas. Muchas gracias. Y esto es increíble, ¿verdad? ¿Eh? ¿Qué c*** es todo este tinglado? Impactos. Técnicas japonesas de motivación. No te da ganas de comerse al mundo. Dios, hoy vendo hasta mi c*** madre. Atención. ¿Usted sufre de problemas de la disfunción sexual? Binatural es la solución. Ya que con sus nuevos productos naturales, están ayudando a muchas personas a nivel mundial. Todas las personas sabemos que debemos cuidar nuestra salud. Y qué mejor que hacerlo con productos 100% naturales. Llame ahora mismo y resuelta su problema de impotencia sexual. Eyaculación precoz con nuestros productos 100% naturales. Ordenes ahora mismo B-High Sex, el B-Low Sex y de regalos venga B-Magaz. Buenos comerciales que le estamos colocando a mis amigos, hechos a través de Final Cut. Unos comerciales con clase. Bueno, ya ahora que nos hemos divertido, vamos ahora a recibir nada menos y nada más que un alimento. Pero un alimento para el espíritu. Para ello, tengo un ser especial. Una persona que es muy simpática y de una forma amena y diferente, nos enseña acerca de la palabra de Dios. Un alimento para nuestro espíritu. Kashi Luna. Quiero que vayas conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 17. ¿Cuántos de ustedes saben de las cruzadas que hacemos en Iberoamérica? De Sanidad Divina. Muy bien. Las cruzadas han alcanzado un nivel impresionante, ¿verdad? Estuvimos en Pachuca, México. Tuvimos medio kilómetro de Gémero. Totalmente lleno, hacía el aire libre. México, que México es un poco, ustedes saben, difícil para estas cosas. Pero el gobernador llegó, llegó a saludar a la gente. Recibió al señor allí en el cuarto de oración que tenemos. Acabamos de regresar de Veracruz. Estuvimos en República Dominicana. Vamos para Cali, Cali, Colombia. Y ha alcanzado unos niveles impresionantes de emoción, de milagros. Pero quiero decirles que aunque Dios, si bien es cierto de su misericordia, no entendible, me usa para sanar enfermedades físicas, que obviamente son espirituales, pero ustedes saben de qué clase de enfermedad estoy hablando, ¿no? De enfermedad que está en el cuerpo. Para lo que más creo que Dios me usa es para renovar la mente de la gente. Y hace un tiempo vine, no sé si fue acá que hablé también acerca de, hablé un poco acerca de lo que se había perdido. Y cuando Jesús vino y estuvo en la casa de Saqueo, Él dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no dijo a quién se había perdido. Él dijo lo que se había perdido. Y nosotros no podemos salvar más a los que están perdidos, si no recuperamos lo que está perdido. Y lo que se había perdido, es que cuando Jesús fue a la casa de Saqueo a comer, la gente murmuró, diciendo, ha entrado a comer con un pecador. Y luego Jesús le presenta el reino a Saqueo, Saqueo se pone de pie, y Saqueo dice, si a alguien he defraudado, se lo devuelvo cuatro veces, y a los pobres le doy la mitad de mis bienes. Cuando dijo eso, estoy seguro que todos los pobres dejaron de murmurar. Seguro que sí, porque algunos con un poco de dinero se caen la boca. Y se van levantados, y dicen, no, 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 Saqueo es un buen hombre. Cuando conviene, ¿verdad? Pero que era lo que se había perdido, es que ya nadie comía con un pecador. Y eso le pasa a la iglesia, y le pasa a los pastores. Sobre todo a los pastores, el ministerio nos aísla del mundo, nos absorbe tanto, que estamos de congreso en congreso, de hotel en hotel, cenando con hermanos por aquí, por allá, ministrando consejería. Todas las noches tenemos que hablar con alguien. ¿Verdad? Que como que perdemos ese contacto. Pues yo me propuse tenerlo, y tengo una cantidad de amigos del puro mundo, pero del puro mundo. Como algunos que van a la iglesia, pero que se hacen, ¿no? Solo que estos son del puro mundo, del lunes a domingo, no solo del lunes a sábado. Usted se la pare y dice, Dios te está hablando. Y eso, dice la Biblia, me consoló porque a mí me empezaron a criticar mucho. ¿Verdad? Pero leí en la Biblia que dice que Jesús era amigo de pecadores. Y yo soy amigo de unos malcriadotes, bebedores, vulgares. Pero me los he venido ganando para Cristo. El último de ellos, lo invité a la cruzada de Veracruz. Dije, ¿te venís conmigo a la cruzada? Sí, me gusta. Pero nosotros nos tocaba, nos tocaban, llevamos, mire la cosa, llevamos dos aviones de Guatemala, grandes, uno con todos los músicos, con toda la gente de televisión, andamos cargando como 70 cajas de televisión. Y en el otro, toda la cuestión de, todos los equipos de televisión, y en el avión del ministerio, uno pequeño, iba su servidor, con parte del staff de pastores, y ahí lo metí. Espérese, los otros aviones llevaban a calcomanía del Vaticano. Y nos vemos. La onda es llegar. ¿Prefiero eso que cargar 70 cajas? ¿Me estoy explicando? Pero entonces el amigo que yo llevé, volamos, llegamos, y me dice, se pone su traje, ¿qué quieres que haga hoy? Y le digo, lo libero primero, estoy humano ahí, ¿verdad? Y yo, pues ahí métete entre la gente, y sirve de algo, y ahí te van a enseñar cómo. Y llamé al equipo, y les enseñé que después de Dios, lo más importante es la gente, y los vamos a tratar con amor, con cariño, y le vamos a... Pues él llegó, segundo día, y él estaba impresionado, segundo día, estuvo en la plataforma. Él, entre los apóstoles, se nos cuesta. Y yo le decía, shh, tené cuidado con lo que decís. Las lenguas que nosotros hablamos son otras. Casi una, de Guatemala. Buenísimo, ¿eh? Y si amigos, desde ya, quiero que nos visiten a través de bocaranda.net, esta página es para usted, para que nos visite, y tengamos nosotros, la cortesía, y la buena visita, de su persona. También quiero que nos escriban, si es posible, a través de bocarandaestiva.com, bocarandaestiva.com, y si es posible, que nos coloquen allí, de dónde usted es, de qué parte nos visita, o de qué parte nos agarra, y cómo lo hizo, qué clave utilizó. Esos son datos muy buenos para nosotros, para poder colocar, y ayudar a otra gente. Yo sé que usted simpáticamente, y muy cordialmente lo va a hacer, se lo agradecemos de todo corazón. Mis amigos, Estivo Caranga, su servidor, para usted, cualquier cosita, pregunta que tenga, es mucho gusto, para ayudar. Muchas gracias. Atención, usted sufre de problemas, de la disfunción sexual, BINATURAL es la solución, ya que con sus nuevos productos naturales, están ayudando a muchas personas, a nivel mundial. Todas las personas sabemos, que debemos cuidar nuestra salud, y qué mejor que hacerlo, con productos 100% naturales. Llame ahora mismo, y resuelva su problema, de impotencia sexual, eyaculación precoz, con nuestros productos 100% naturales. Ordene ahora mismo, B-High Sex, el B-Low Sex, y de regalo venga, B-MAGRAD.